Eslovenia se enfrenta a un aumento de la delincuencia en sus descuidados poblados gitanos. Habitantes y empresarios de la zona industrial de Dobriskabas piden a las autoridades que restaure el orden. Nuestra familia no roba, yo no soy responsable de los demás, clama esta vecina. El alcalde, Josek Kappler, también urge al gobierno a emprender acciones. Están atacando las propiedades ajenas, roban en los cultivos, encienden hogueras y hay mucho ruido en los asentamientos, asegura. Y reconoce que los gitanos lo tienen complicado para encontrar trabajo, pero si el Estado creara algún tipo de iniciativa social para ellos, se produciría un avance. La ONG Amnistía Internacional calcula que en Eslovenia viven unas 11.000 personas gitanas, la mayoría aisladas en asentamientos o suburbios. Hace siete años, una familia del Dobriskabas presentó una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de acceso al agua. Esta vecina del asentamiento nos cuenta, el alcalde del distrito nos ha dado agua, pero también necesitamos electricidad. En Europa, la mitad de los niños y jóvenes gitanos no están escolarizados. Según las autoridades de Dobriskabas, pocas niñas van al colegio en secundaria y la tasa de embarazos en adolescentes es elevada. Para convencer a los padres de la importancia de la educación, el Ministerio del Interior tiene previsto recortar los beneficios sociales para quienes no cumplan con la escolarización obligatoria. Queremos cambiar la ley para asegurar que los padres no reciban ese dinero si sus hijos no van al colegio. Según un informe de la Unión Europea, los adolescentes gitanos pueden convertirse en objetivo fácil para quienes les incitan a cometer delitos. Aunque en este municipio todavía hay tensiones y se producen crímenes, todavía hay esperanza de que las dos etnias puedan llevarse bien.